Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a cambiar, vamos a realizar el cambio de balatas delanteras de una Bento Cyclone 2.10. El proceso la verdad es que es muy sencillo, ya tenemos algo parecido en el canal, pero pues a mí me gusta mostrarles en cada tipo de moto que nos llega aquí al taller. Porque a veces nos puede cambiar, no sé, la medida de los tornillos, su posición, la manera de colocar las balatas. Así que pues vamos a comenzar. Pues para que se den cuenta de que esto es algo muy sencillo, solamente vamos a utilizar de herramienta un dado 12 milímetros, puede ser largo, corto, una llave 12 milímetros, la que quieran, lo que tengan. Necesitamos una llave Allen del número 5. Y si acaso un desarmador plano para poder abrir las balatas, darle espacio para que entren en el disco y pues obviamente nuestras balatas. Ahora, como ustedes saben, muchas veces yo siempre ya empiezo aflojando los tornillos porque a veces se nos complica, pero debemos de tener en cuenta que si aquí en los videos que vemos parece muy fácil, ya tenemos que tener en cuenta que es algo que ya está un poco trabajado. Y que a nosotros ya en la práctica nos va a resultar, o nos puede resultar fácil o se nos puede complicar porque a veces los tornillos están un poco apretados. Pero bueno, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Antes de que nosotros desarmemos o quitemos algo, con nuestra llave Allen de 5 milímetros vamos a aflojar nuestros pequeños tornillos que agarran la... Que agarran nuestras balatas y una vez aflojados ya vamos a retirar nuestros tornillos que detienen nuestro cáliper. ¿Esto por qué? Porque luego estos tornillos al momento de haber sacado el cáliper se nos dificulta, se pone difícil, complicado el poderlos aflojar. Como aquí está totalmente agarrado y fijo, pues los aflojamos, una vez que ya están flojos ya retiramos nuestros tornillos y el cáliper ya sale hacia atrás. Ya ven, así como ven, estas son las cuestiones que les digo que a veces se complican, a veces nos hacen mal, más largo el video o a veces no nos deja grabar bien. Ahora sí ya, aprovechando que tenemos así ya el cáliper, a esas balatas viejas vamos a introducir nuestro desarmador y vamos a hacer palanca. Esta palanca ¿para qué es? Para que los pistones que nos abren nuestras balatas, que nos empujan nuestras balatas, se metan. Si se alcanzó a ver ahí el movimiento, ¿cómo se abrió? No es necesario que los metamos todos. Ya con esto tenemos el espacio suficiente para que entre nuestro disco. Ahora eso que ya está, ya vamos a retirar nuestros tornillos de aquí. Yo trato de mostrarles prácticamente siempre el proceso completo. Hay muchas veces en que no los muestro el proceso, solamente les muestro paso por paso. Pero pues ahorita que tenemos tiempo, tenemos buena iluminación, tenemos todo, pues que se vea bien el proceso de cómo se está haciendo. Pues para que vean también cómo trabajamos aquí en el taller, cómo lo hacemos nosotros. Y a lo mejor haya quienes tengan métodos más profesionales o sepan hacerlo de mejor manera. Pero pues que sepan que estas cosas a nosotros nos han funcionado. No hemos comprometido nada y pues de esta manera también ustedes pueden realizar las cosas. Ahora sí, ya los aflojamos. Se jalan hacia afuera y una de las maneras más fáciles, ustedes con sus dos manos van a presionar tantito sus balatas y con la otra mano jalan sus pernos. Ahora sí amigos, ya que quitamos todo, quiero que vean algo muy importante. Ahorita que yo quite las balatas se cayó esta plaquita. Esto es algo normal que a veces pasa, la plaquita se cae porque no viene nada que la detenga, que la haga fija. Ustedes tienen que revisar, muy importante que no se les vaya a caer esta plaquita para poder acomodar las balatas. Lleva de esta manera, si pueden ver, así está. La pancita de en medio va hacia arriba y solamente entra colocada así de esta manera. Tienen que asentarla bien ahí abajo. Ya colocó y así está. Esta pequeña pestaña que tiene este lado, tiene dos pequeños pinecitos que van así hacia arriba. Esa va hacia este lado, al contrario de los pistones, porque ahí es donde entra una balata y se atora con esas pestañitas, porque es la balata que va fija. Entonces, ustedes quitando su cáliper, le pueden dar una limpiadita con un trapo, con una brochita con agua. Importante que no utilicemos solventes, porque nuestros pistones llevan unas pequeñas gomas, que son sus retenes, para que el líquido no se salga. Si nosotros utilizamos solventes, los solventes aflojan todo lo que son las gomas, los retenes y entonces vamos a empezar a tener fugas. No utilizar solventes, podemos utilizar agua, una brochita y tratar de secar lo más que podamos. A final de cuentas el cáliper siempre se moja cuando pasamos por agua, con las lluvias, pero es importante. También revisamos esta pequeña placa, que es la placa móvil del cáliper. Ustedes pueden revisar esto, que haga este movimiento, que el movimiento sea libre, sea fácil, no se atore. Y en caso de que se atore, lo único que vamos a hacer es botarlo hacia afuera, cuidando que las gomas no se zafen, no se rompan. Y vamos a colocar grasita aquí adentro en estos pernitos, adentro de la gomita, para que pueda hacer su función de estar corriendo bien hacia adelante y hacia atrás. Ya vieron, entonces si se dan cuenta, cuando tratan de empujar chueco, pues no entran, empujan parejo y ya se mueve, esa es su función. Eso haríamos, ahora para colocar nuestras balatas, pues las vamos a destapar. Y la manera de colocar nuestras balatas va a ser la siguiente. Colocamos una balata así, y la otra en contraposición. La vamos a colocar de esta manera, de este lado, que esta que va de este lado, quede adentro de las pestañitas que yo les había mencionado. Colocamos una balata, y ya que esta esa balata colocada, voy a tratar de ver si la puedo dejar un poco fija, que no se caiga. Vamos a insertar nuestros pernos en su lugar, ajá. Estos también los podemos limpiar y ponerle una cantidad mínima de grasita, para que puedan entrar y correr bien. Bien, lo vamos a colocar, lo vamos a ir empujando, y se tiene que asomar ahí. Y lo mismo, para sacarlas, vamos a colocar un poquito de presión, para que baje la pestañita y pueda entrar. Como pueden ver, a mí se me está dificultando, porque estoy colocando con una sola mano y con la otra estoy grabando, pero a ustedes se les tiene que hacer mucho más sencillo, ¿vale? Ahorita que yo las tenga ahí adentro, ya les voy a mostrar cómo queda. Listo, ya vieron cómo entró, lo que les digo, colocamos la balata, con las dos manos no es fácil, vamos a hacer un poquito de presión, y empujamos nuestro perno, y ya entra en su lugar. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra balata, ya la ponemos ahí en su posición. Como pueden ver, ahí quedan las pestañitas que se ven. Ponemos, y lo mismo, vamos a presionar, y vamos a empujar nuestro perno. Y pues ya quedaron colocadas las balatas, como les mostré, el perno ya entró, ya está justo donde empieza la cuerda, y pues el proceso de armado es exactamente el mismo desarmado, pero a la inversa. Ya llegamos nuestros pernos, simplemente vamos a atornillar. Ya llegó. Continuamos con el siguiente. Igual también, ya llegó al tope. Y lo que les decía de sumir los cilindros, dejamos el espacio, para que entre nuestro disco y nuestras balatas, el disco tiene que entrar justamente en medio de nuestras balatas. Vamos a colocar de esta manera, verificamos que haya quedado el disco en medio de las dos balatas, y la plaquita móvil queda por detrás de las formas de nuestra barra. Ya lo único que vamos a hacer es colocar nuestros tornillos de apicación. Y ya lo único que vamos a hacer es colocar nuestros tornillos de apicación. Colocamos y vamos a dar un apriete a donde llega un poquito más. Obviamente todos los tornillos de las que lleva una moto, un vehículo, todos llevan su torque. Voy a hacer un video más adelante donde les voy a mostrar el torque de todos los tornillos, o varios videos donde les voy a ir mostrando la cantidad de torque que lleva. Pero pues también entendemos que muchas veces no todo, con toda la herramienta. Entonces lo que tenemos que hacer en esto es, al llegue y un poquito más, un cuarto, media vuelta más, para que quede bien apretado. No nos pasemos de fuerza. Y una vez que ya colocamos estos dos que ya están puestos, les damos igual su apretón final a nuestras balatas de nuestro kipper. Ahí va, media vuelta, media vuelta y quedó listo. Ya lo único que queda, como son balatas de disco, vamos a bombear con nuestra manija de freno. Ya se siente la fuerza, la presión y ya quedó listo nuestro cambio de balatas. Así es como hacemos el cambio de balatas, en este caso un Avento Cyclone 110, perdón. Es el mismo proceso que para la mayoría de las motos con freno de disco del entero. Estas balas pues igual le quedan a unas 250Z, unas 125Z, inclusive varias motonetas. Y pues ese es el proceso que podemos utilizar en cualquier moto de disco de esta forma. Amigos, espero que les haya gustado un video más, un tutorial de diseñar de las motos. Dijan que, aunque sea el mismo proceso, yo voy a tratar de estárselo subiendo en motos diferentes. Porque a veces el algoritmo de YouTube así nos los muestra, no más específicamente para la moto que buscamos. Y amigos, comenten, suscríbanse, comparten el video, si les gustó, si no les gustó. Todo eso a nosotros nos sirve. Y pues muchas gracias por mirar el contenido. Hasta la próxima.